¿Quieres saber qué tan importantes son las ventas para un diseñador de interiores? Con esta frase te lo diré todo. Es mejor y vale más un diseñador de interiores que sepa de ventas a pesar de no ser el mejor y no ser tan creativos versus un diseñador de interiores que sea el más creativo y el mejor de su clase y no sepa de ventas. Repito, vale mucho más que sepas de ventas aunque no seas el mejor versus ser el mejor y el más creativo y no tener idea de las ventas porque como en cada carrera, como en cada profesión, las ventas son los que te generan los ingresos que tú necesitas para sobrevivir. Así que ventas es una habilidad esencial para cualquier persona, especialmente para nosotros los creativos que se nos hace tan difícil. Si quieres saber algunos tips al respecto de cómo puedes incrementar tus ventas o esas habilidades gerenciales, pues quédate conmigo y nos bebemos un cafecito. Bienvenidos a Less Top Decor con Tessa María, en donde te enseño a decorar tus espacios como todo un profesional. Y a embellecer no solo es fácil, sino tu vida. Y en este video quiero hablarte de algo sumamente importante que va a embellecer tu vida y es ventas. Sí, así como lo oyes. ¿Por qué es tan importante saber vender como una persona creativa? Sencillo, ¿qué te deja el dinero? ¿Qué hace que puedas sobrevivir? El dinero. ¿Y cómo ganas dinero? Vendiendo. Tú tienes que saber tanto venderte a ti como persona, tu imagen, tus capacidades, lo que eres tú, lo que proyectas como profesional, hasta tu trabajo. Y eso es lo que hará que las personas se identifiquen contigo y quieran hacer negocios contigo. Si no sabes vender tu imagen, si no sabes proyectar lo que eres, no van a querer saber ni siquiera qué tipo de trabajo realizas. Así que es muy importante aprender a vender la imagen que proyectas y sobre todo tus trabajos. Como una persona creativa lo veo un poquito más complicado que si estuvieras vendiendo un producto porque es algo muy subjetivo. La primera clave que te daría es el cambio de mentalidad. Así como lo oyes, mindset. Si no cambias su mentalidad va a ser muy difícil poder proyectar la seguridad que tu cliente quiere ver de ti. El proyectar que eres el experto, que sabes de tu área, que sabes lo que estás hablando y que conoces lo que vas a vender es sumamente esencial. Y para esto necesitas empezar a educarte. Necesitas empezar a leer sobre crecimiento personal, a ver conferencias sobre crecimiento personal. Yo te diría que hagas un listado de las cualidades que tú tienes, que sabes que tienes, por las que las personas te piden un consejo y un listado de esos defectos o más bien de las cualidades que quieres mejorar y que te provocan cierta inseguridad. Si tienes una inseguridad, es más fácil poder trabajarla si la reconoces. Porque en el momento en que la reconozcas vas a poder investigar, vas a poder ver conferencistas, vas a poder guiarte de personas importantes en la sociedad y en el mundo que te ayudan a sobrepasar eso. Por ejemplo, en mi caso fue difícil emprender. Yo soy muy perfeccionista y necesitaba trabajar el perfeccionismo. Entender que es mejor hacerlo a dejar de hacerlo por tenerlo perfecto porque nadie es perfecto y por eso hice un video hace un tiempo sobre el perfeccionismo que si no lo has visto, cliquéalo aquí arriba que te va a ayudar mucho si eres una persona creativa que sufre de lo que es el autosabotaje. La mayoría sufrimos de eso. Es muy importante reconocer líderes en el mundo que te ayuden a identificarte con ellos y con esos errores que tú quieres trabajar para que diariamente puedas trabajarlas, enfocarte en mejorarlas. ¿Cómo se hace eso? Tu mente es el arma más poderosa que tú tienes para lograr lo que sea que te propongas. Cuando tengas clara cuál es tu meta y tengas clara cuáles son las cosas que quieres trabajar para mejorar, entiende que va a ser un proceso. En ese proceso tienes que generar paciencia, tolerancia contigo mismo. Empieza a trabajarte tú y empieza a trabajar con las cosas que tú sí puedes controlar y las cosas que tú sí puedes cambiar. Para ventas, esa mentalidad es esencial. Es la mentalidad de que tú no controlas lo que vas a recibir, pero sí controlas el mensaje que das y la persuasión hacia la otra persona. Ya lo que venga, si vende, si no vende, si la persona te quiere escuchar o si no te quiere escuchar, es algo que tú no vas a poder controlar. Cuando tengas eso en tu mente y ya tengas tu mente en paz porque tengas tu rutina de mañana, te relajes, hagas tus ejercicios, te prepares como persona, como una persona exitosa, dígase de manera integral. Tu vida, con tu trabajo, con tu salud, cuando hagas ese balance, vas a entender que todo lo que salga de ti, todo lo que vayas a crear, todo lo que vayas a diseñar, si eres un diseñador, va a ser acorde a una armonía integral que tienes en tu vida. Por ende, va a ser positivo. Siéntate en tu espacio y agradece, agradecele la vida, agradece a Dios porque tienes salud, porque puedes respirar, más en una situación como esta de coronavirus, que hay tantas personas que no pueden respirar porque no estás enfermo, o si estás enfermo porque no estás en cama y estás viendo este video, por ende, no estás tan grave, siempre puede ser peor. Cuando crees que las situaciones te están derribando, siempre puede ser peor. Ay, es que ahora me quedé sin trabajo. Bueno, imagínate que nunca hayas conseguido trabajo, por lo menos tuviste un trabajo. ¿Qué aprendiste de ese trabajo? ¿Qué puedes lograr con las habilidades de ese trabajo? Siempre puede ser peor. Agradece. Agradece porque tienes tus 10 dedos de las manos y de los pies. Agradece porque puedes caminar. Agradece porque puedes crear cosas. Agradece por tu creatividad, porque no todas las personas son capaces de crear arte. Agradece por esa habilidad que tienes que hace que haya personas que te admiren. Cuando estés agradecido, cuando tengas el mindset, la mentalidad adecuada para crear, para trabajar, para disfrutarte, para que las ventas lleguen solas. El punto número 2, que va ligado con el mindset, es entender que las ventas son el corazón de cualquier empresa. Para tu lograr vender, tienes que conocer tu producto a la perfección, ¿verdad? Entonces, si no es un producto, si es un servicio, tú, como la persona que está brindando el servicio, tienes que conocer tu servicio a la perfección. La pregunta para saber vender adecuadamente no es cómo yo te enamoro, cómo yo soy importante, cómo mi producto es bello, cómo mi diseño es el mejor, o cómo mi servicio es lo máximo. No. La venta no puede estar orientada a ti, a lo que tú haces, a cómo lo haces, o a lo bueno que haces, o vendes, o tienes. No. La venta tiene que estar orientada al cliente, a la tercera persona. No es cómo mi diseño es lo máximo. Es cómo mi diseño te ayuda a ti a X cosa. No es cómo mi producto es el mejor en el mercado. Es cómo mi producto va a cambiar X necesidad en tu vida. En el momento que tú empieces a usar el conocimiento de tu producto, orientándolo al beneficio que ese cliente va a obtener contigo, las ventas es en solas. No es que yo soy la mejor interiorista, y te voy a hacer un espacio de ensueño. Es que yo te voy a dar a ti un espacio orientado a tus necesidades, orientado a tu economía, en donde tú te sientas cómoda, en donde a ti te haga más productiva, o más descansada, o en donde puedas lograr tus objetivos cada día, orientado a lo que eres tú. Esa es la diferencia. Si yo voy con un prediseño, y te lo muestro, y te digo, mira, yo pensé en que tú tienes hijos, en que tú en las mañanas haces esto, eso y esto. De esta manera, en este espacio, tú vas a tener la oportunidad de, con esto, hacer esto, tus hijos pueden estar aquí sentados. O sea, en el momento que yo te presente una propuesta, integrando tu mismo estilo de vida, integrando tu familia, lo que es importante para ti, ya tengo un elemento diferenciador. No es lo mismo, yo orientarme a mi ego, a lo que yo puedo hacer, porque yo tengo tantos años de experiencia. Esa es lo que yo puedo hacer por ti, porque yo te conozco, o conozco tus necesidades, y sé cómo ubicar lo que es mejor para ti, para tu comodidad, para tu salud mental. Esa es la diferencia. Si tú quieres ser exitoso en las ventas, empieza a quitarte el yo, y oriéntate en el qué puedo hacer por ti. Cuando tú empiezas a hablar, a vender, a orientar, a expresar, cómo eso te beneficia a ti, cómo con eso tú creces, cómo con eso tú haces, tú logras tal cosa, eso te va a hacer vender. Por eso las ventas son tan importantes, porque en el momento que tú entiendas, que el servicio que tú estás dando, el que sea, es diferente, tiene un elemento diferenciador, que va a aportar un beneficio a un tercero. Las ventas llegan solas. Tenemos que entender, que lo que es mente, emociones, y cuerpo, es lo que nos hace seres humanos. ¿Qué te gustaría a ti? Que piensen en ti, que sean atentos contigo, que sean detallistas contigo, no que estén todo el tiempo haciéndolo de ellos y tú te tengas que adaptar. Tu cliente es exactamente igual. Cuando el cliente vea que tú, como persona que ofrece un servicio, piensas en él, estás atento a lo que él le gusta, estás escuchando el mensaje que él te da, dígase, si te dijo que le gustaban los chocolates, en la próxima reunión le llevas un chocolate, mira que tú me dijiste que te gustaba esto. Ya le estás diciendo, no es el chocolate, te escuché, me interesa lo que tú tienes que decir. Me identifico contigo. En ese momento, esa persona automáticamente se va a identificar contigo y vas a crear un cliente que es más que una venta. Entonces, ¿qué yo aprendí? Es más importante crear un cliente que una venta. A veces se pierde, pero a veces perdiendo se gana. Porque si en algún momento te toca decir la verdad y no le conviene a tu cliente, díselo, sé honesto, sé esa persona que nadie es, porque eso era que la próxima vez que sí vaya acorde a lo que tú le dijiste, piense en ti. Entonces, a veces, perdiéndose gana. Esas son claves que tienes que tener en cuenta a la hora de vender. La tercera cosa que tenemos que tomar en cuenta para tener una venta a un cliente exitoso es quitarte los tabúes de tu mente. La mayoría de las veces nos asusta hablar con X persona porque no lo conozco, ay, si yo lo llamo y me cierro el teléfono. Todas esas cosas pueden pasar. Pero, ¿qué tal? Si en vez de tú ponerte a pensar en lo que puede ser que suceda negativo, te pones a pensar en lo que te gustaría a ti que suceda y así te identificas con tu cliente ideal. Si tú eres una persona que se le hace difícil llamar a personas o prospectar, que es una parte importante de las ventas, piensa cómo te gustaría que te prospecten a ti. ¿Qué te gustaría que hicieran para llamar tu atención? Humaniza a ese cliente. Entiende que es una persona como tú, con gustos diferentes, con personalidad diferente, pero es como tú. La mayoría de los seres humanos, ¿qué buscamos? Amabilidad, sonrisa. ¿Por qué? Porque estamos tan estresados en nuestro diario vivir, porque queremos tantas cosas que a veces se nos hace difícil lograrlas. Y queremos una cara agradable, queremos una persona que nos haga reír, queremos una persona que se vea auténtica, nosotros odiamos la falsedad, estamos bombardeados en las redes sociales por falsedad, desde los estándares de belleza hasta los estándares de perfección en todos los sentidos de nuestra vida. ¿Qué queremos? Una persona humilde, una persona humana, una persona que se conecte conmigo, una persona que sea sencilla y que lo que vaya a hacer es ofrecerme una ayuda. Entonces, esa es tu clave a la hora de prospectar. Y por eso es tan importante hacer un listado de las personas, empresas o demás que son tu cliente ideal. Porque no es a todo el mundo que tú le vas a vender. Tú vas a hacer un listado, vas a investigar con Mr. Google, el que te muestra todo, con Instagram, empresas X, que son las que pueden ser tu venta. En el caso de no ser empresas, pueden ser personas. Haces un listado del tipo de profesional, el tipo de carrera que tiene esa persona, qué tipo de trabajo hace, para que se te sea más fácil. Y haces una lista de esas personas, haces un pequeño script, un pequeño resumen de lo que quieres, de los puntos que quieres tocar en la llamada. Y cada vez que llamas, tienes esos puntos frente a tu cara. No va a ser un guión específico como una película, no, porque vas a sonar falso. Pero tienes puntos específicos en donde tienes la oferta que vas a hablar, sobre qué vas a hablar. Y siempre es importante que te den su contacto personal. Entonces, en esos puntos a entablar en la conversación, tienes que tener un saludo bueno, un saludo cordial. Tienes que saber, conocer un poquito más de la empresa, preguntar si tienen tiempo para hablar contigo y decirles quién eres tú y por qué crees que tú pudieras ayudarlos. Y que te den un chance para una reunión. Porque siempre las reuniones cara a cara, o bueno, en Zoom, ahora que estamos en coronavirus, pero que te vean la cara es importante. Entonces, de esa forma, ya tienes preescrito los puntos a tratar en esa conversación. Y eso te va a ayudar mucho. Y eso va a hacer que tu confianza crezca a la hora de hablar con ese cliente. Otra cosa, la escucha atenta. Cada vez que esa persona te diga puntos claves de su vida, de lo que le gusta o de lo que hace o algo específico que comparta contigo, anótalo. Y en una hoja de Excel o a mano en un journal, o sea, en un diario o algo así, ten los puntos de cada conversación o de cada cliente para que la próxima vez que entables la conversación, que vayas a tener la reunión o que vayas a llamarlo, tengas eso claro a ver cómo lo puedes usar dentro de la conversación. Es algo tan sencillo como que si yo estoy llamando y de repente ella me dice, ay sí, yo vi algo tuyo, no sé qué, me gustó tal cosa, yo escribo lo que le gustó. De repente comparte que es casar, es casada. De repente comparte de un hijo, o sea, es que lleves como una especie de biografía, como una especie de tips de cada cosa que te comparte esa persona. Escucha atenta. Porque de esa forma en cualquier otro espacio en que se vayan a reunir o en que vayan a trabajar juntos, juntos, ya vas a tener esa información a mano y tienes con qué conectar con tu cliente. Recuerda, las ventas salen de la conexión que tenemos con los demás. Por eso es importante ser auténticos, no es el que hable mejor. Si estás nerviosa, lo dices, ay perdón, estoy un poquito nerviosa, lo que pasa es que no te voy a acostumbrar a eso, tal cosa, y sigues. Lo haces ameno, haz que la persona sienta que eres auténtico, que eres real, que no está hablando con una máquina porque la gente está todo el tiempo pensando en sus problemas y lo que quiere es tener cosas que las saquen de sus problemas. Otra manera de prospectar aparte de llamar e investigar de los clientes es por Instagram. Puedes escribir el tipo de carrera que buscas o el tipo de persona que buscas en hashtags y ahí puedes contestar con las personas por DM o puedes mandar promociones o puedes compartir información y poner hashtags que le lleguen a personas. En fin, hay un sinnúmero de formas y métodos de cómo podemos vender. Más importante que los instrumentos de venta es a la hora de que te contacten o que tú contactes cómo debes presentarte, cómo debes entablar la conversación y qué debes de proyectar. Por eso es que el punto número uno que fue la mentalidad, el mindset, es primordial. Para que a la hora de entablar esa conversación crees una conexión y ya vendas una solución en vez de un producto. Otra detalle importante es si el outcome es negativo. O sea, si cuando, por ejemplo, tú hablas con una persona o tienes una reunión con esa persona, le vendes lo que eres tú o tu proyecto o cómo tú entiendes que puedes ayudarlo porque sabes, por ejemplo, que quieren remodelar la casa en el caso interiorista o es una empresa nueva que necesita un logo para el caso de diseñadores gráficos. En fin, ya tú sabes que esa persona tiene esa necesidad. Tú te acercas, creas la relación porque para mí es básico crear la relación antes que vender. Pasas el proceso de lo que es crear una relación y una conexión y cuando pasas a ofrecer la solución a sus problemas, si esa persona te dice que no, tienes que entender que es parte del proceso. El que te diga que no ahora no significa que vaya a ser un no rotundo. Primero, no te lo puedes tomar personal. A todos nos dicen que no. Tú dices que no muy a menudo. Eso no es personal. Segundo, no significa que tu oferta o lo que tú hagas o con quien tú eres está mal o es malo. No. Significa que quizás en ese timing o en ese momento específico o esa oferta específica no le llegó o no es lo que esa persona necesita en ese momento. Entonces, ¿cuál es el paso? Preguntar. Nunca te quedes con un no y digas no hay problema. Bye. No. Tú sutilmente le vas a sacar la información de entonces qué es lo que esa persona necesita o qué cree que necesita. Es tan sencillo como preguntar si no te dan detalles y te dicen mira, no me interesa que tú le digas ah, perfecto, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo sé que eres una persona muy ocupada, gracias por tu tiempo, me gustaría saber qué parte es la que no te interesa. Eso es claro. Porque a veces las personas no oyeron lo que tú tienes. Simplemente te dicen que no por salir de ti. Entonces, tú le preguntas. Si te dicen no me gusta, ¿qué es lo que no te gusta? ¿No te gusta esto? ¿No te gusta aquello? Tú das opciones incluso. ¿O qué es lo que no te interesa? O sea, ¿no te interesa esto, esto y esto? O sea, lo que tú entiendas qué es el mensaje que esa persona te da. Tú se lo dices para que esa persona entonces te corrija si no es así o te acierte si es así. Si te corrige y te dice lo que no es así, entonces tú tienes una segunda oportunidad para dar un segundo approach. Para cambiar un poco lo que tú estabas explicando y abundar mucho más. Si te dice que sí, que es exactamente por eso, entonces tú tienes también un rebote porque ya tienes una forma de decirle el por qué, de rebatir sutilmente y de decirle ¿pero qué tal si tú, si nos bebemos un café? Mira, yo te brindo un café porque es que hay cosas específicas como tal, 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 tal que quizás no, no estás viendo ahora mismo. siempre opta por una reunión. Si te dicen que no, entonces no hay problema. Les agradeces y chao. Para la próxima tú vas a volver a llamar, sí, como una semana vuelves y haces el intento o con esa persona o con otra persona. Pero si te dice que sí, ya tienes el chance de en la reunión ser mucho más explícito. Hay veces que lo mejor es no dar todo, sino dar algo jugoso y decirle si tú quieres saber más me contacta. De esa forma esa persona va a quedarse maquinando y tú puedes enviarle algo visual, puedes enviarle un mensaje o lo que sea, pero esa persona te va a tener en la mente y luego tú vuelves y ya, y das otra cosa. En fin, el proceso de ventas es como crear una relación pero en la cual tú debes esforzarte más porque tú tienes que ser más abierto, tú tienes que conectarte más con tu cliente y recuerda, mientras más compartas, mientras más ofrezcas y mientras más sanas de tu mente entendiendo que no depende de ti, que no es un error que tú cometiste simplemente si te dice que no o si es negativo no es el cliente ideal para ti y te vas por uno que sí lo sea pero entendiendo que siempre el experto vas a ser tú pero que lo que quieres es mejorar su vida en algún aspecto. Cuando empiezas a dar más de lo que recibes o de lo que quieres recibir o de lo que esperas siempre el outcome va a ser más positivo. Nada, no los voy a brumar más con esto creo que se ha alargado un poquito espero que haya sido de buen provecho. Si quieren saber otro tipo de técnicas para vender o una situación específica en la cual en la cual ustedes se vean como en duda de qué hacer comentenme más abajo o contáctenme en mis redes sociales mtdesigns por Instagram yo siempre respondo y de esa forma puedo tener un approach un poquito más personal con ustedes y decirle algún tip que me haya servido a mí. Yo he sido interiorista por mucho tiempo pero trabajé en diferentes tipos de ventas trabajé en ventas de tiendas en ventas de proyectos en ventas de empresas que no tenían un departamento de ventas o sea creando un departamento de ventas y además en la parte de diseño y proyectos así que sé lo que es que te rechacen sé lo que es la angustia que te dan cuando un cliente no quiere no quiere tu oferta sé lo que es que ni te cojan el teléfono sé lo que es que ni siquiera te escuchen así que si quieres saber más y si te ha gustado este tipo de segmento entonces dame un like comparte y déjame más abajo para que puedas seguir creando más contenido como este gracias por tu tiempo y nos vemos en otro viernes social en un nuevo segmento de Let's Talk Decor Bye